¡Dios mío! Disparos. La opción están disparando. Estamos enchacados. No pasa nada, no pasa nada. Ok, podemos observar la brigada de la Guardia Nacional de Timothee. Se escucharon detonaciones. Esa es la hora, la hora. 5.47. Son las 5.47 de la tarde. Esta es la situación acá en la avenida principal de Chacao. A la altura de Dorsay. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!